¿Qué pasó? Ok, primeramente te traigo este tolete de hombre Que estaba haciendo un anuncio bien importante Frente a las cámaras Cuando de un momento a otro ¡Ups! Sí, yo sé lo que tú estás pensando ya ¡Ey! ¡Qué hermoso! Pero hay que darle crédito a ese tipo Porque agarró y levantó su diente Y se lo metió a la boca en menos de 5 segundos O sea que no hay bacteria ahí Ahora, no es que me esté burlando de un anciano Porque para allá vamos todos O sea, si tú tienes la suerte de llegar a esa edad Y sobrevive la llegada de los Saiyajines Pero aunque sea porque estamos frente a la cámara, hermano mío Enjuague eso Si no tienes con qué enjuagar Escúpalo y pásale la mano ¡Ups! Y no estoy muy seguro de lo que el tipo estaba diciendo Pero yo me imagino que él estaba hablando mal de su mamá Porque tu mamá te ha dicho muchas veces a ti Que eso es lo que pasa cuando habla mal de tu mamá, ¿eh? Y yo estaba en el mundo 8 Y llegó esa desgracia Y me apagó el televisor Oye, sí, en la... En la búsqueda de videos Yo he visto todas clases de cosas Diablo, qué fino Desde un gallo riéndose Un perro violando a un borracho Animales que se creen gente Y hasta gente que se creen gente Y cuando yo quería haberlo visto todo en mi vida Vengo y me encuentro con esto Que alguien tenga la decencia de explicarme a mí ¿Qué es esto? Una versión negra del payaso de McDonald's O tal vez quería convertirse en un Pokémon, ¿era? Y lo mejor de eso es que ahorita se cree que está buena Ay, qué rico estoy De nuevo, no es por criticar a nadie Pero si tú tienes planes de dedicarte a prostituta Y te andas maquillando como que tú eres la mujer de Beatles Lamento informarte que ya pasa hambre que tú vas Cuando voy de party Yo siempre les recomiendo a mis amigos que no se emborrachen Y ya que 12 de 10 veces es imposible no emborracharse Yo he desarrollado un par de reglas para no pasar vergüenza Lo primero es recordar que estás borracho Así que todas las personas que tú veas Divídele entre dos Y esa es realidad el número de personas que tienes alrededor Y solo ves una persona Lo más probable que sea un palo de luz o algún perro Así que mucho cuidado con besarlo Segundo, si luego de tres botellas de tequila La tipa todavía se ve fea Abandona eso No vale la pena Y tercero, lo más importante Alejarse de los baños públicos Ahí es que el borracho se aproveche Y comienza a hacer cosas raras Como por ejemplo beber agua del orinadero Ya te dije que cualquier cosa puede pasar Para un borracho el baño se termina convirtiendo en algo así como un país de las maravillas Cuando viene a ver ese tipo cree que está bebiendo chocolate del culo de un unicornio Espérate que eso tampoco suena bien Al menos tú entiendes a lo que yo me refiero, ¿verdad? Tal vez no, porque tú eres un niño bueno y nunca has hecho nada de eso, ¿verdad? Diablo pues Ahora puede que el tipo esté bien consciente de lo que estaba haciendo ¿Quién sabe? Tal vez solo tenía sed Vale compadre, que tengo una sed tremenda Y esta agua que está salada Pero nada, lo que no maté en gorda O tal vez creías que estaba en un programa de televisión Y luego de tres días en la ciudad Finalmente he encontrado un lugar donde puedo beber orina Aunque lamentablemente Esta estaba mezclada con agua O tal vez el tipo lo que quería era emborracharse Atento a la orina del otro O sea que qué diablo sé yo Tú me viste a mí en ese video Y si eso es con sed que el tipo anda haciendo eso Ya yo no quiero saber lo que él va a hacer cuando le dé hambre Me imagino que va a agarrar un mojón del inodoro y se lo va a comer O sea, un burrito En la cabeza de él eso es un burrito Tú sabes que el motivo de muchos de ir a gimnasia Simplemente para echar un poquito de músculo Para luego andársela creyendo en Vin Diesel Bueno y Randy Orton aquí presente Quiere aprovechar la oportunidad para mostrarle su nuevo músculo a sus amigos Oh wow ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Por qué tienes tantos ríos? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Ojalá que no lleva mucho O tal vez el tipo tenía intenciones de volverse Super Saiyajin ¿Qué eres un maldito? ¿Qué eres un maldito? Ok, un poco serio A mí no me gusta mostrar videos de animales siendo maltratados Pero yo pienso que es hora de que hagamos conciencia Señores, no abusen de los animales ¿Qué tío? No, 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 no Yo quiero que alguien me diga a mí ¿A quién es un jodido de existencia? Se le ocurrió la grandiosísima idea De montar un hipopótamo encima de un burro Pero hay que darle amedito a este tipo Que no se rendía Aún viendo lo asustado que estaba el burro Que casi establaba Ay, me va a matar ese tipo ¿Tú crees que yo soy un tanque de guerra, eh? Y yo me pregunto ¿Cómo que toda esa persona puede pasarle por el lado Esta atrocidad sin decir nada? ¿Y qué diablo hacía ese burro con rolos puestos? ¿Qué? ¿Se está preparando para ir a una fiesta en la noche? ¿Tú sabes qué? Viendo esta clase de abusos Me ha compadecido el corazón Y yo voy a comenzar una campaña Este es Juanito Y por solo 50 centavos al día Puedes ayudar a proveerle un tanque de guerra Para que deje al burro tranquilo Y por 50 centavos extras más Ayuda también a comprarle rolos nuevos al burro Y por 20 centavos extras más Ayudas a comprar cordones Para que esta hija de p*** no se reproduzca Y con solo 70 dólares más Puedes ayudar a que este cabrón Deje de trabajar y estudiar Y se dedique solamente a hacer videos Porque eso es lo que ustedes quieren ¿Verdad? Que él deje de hacer todo lo que tenga que hacer Y se ponga a hacer videos ¿Por qué no tiene más? Ven, dame el micrófono Ven, que yo le voy a decir lo que tengo que decirle Ahora Llama ya Al 1-800-BuenPendejo Y bien eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda dejar tus quejas, burles y comentarios Ahí debajo Suscríbete si no lo has hecho Subo videos 4 veces al año Si quieres puedes seguirme en Facebook O en Twitter O en MySpace O donde te de la gana Si quieres descargarte la aplicación De Roni GTX para Android El único YouTuber que hace sus propias aplicaciones Si te gustó el video Dale me gusta Y si no te gustó No hagas nada O sea, ¿qué? ¿Tú crees que yo voy a dejar de trabajar? ¿Tú crees que yo vivo de esto? ¿Qué es lo que tú te estás niñendo, ay? ¡Gol!